De nuevo al aire desde el estadio Agustín Tobar, Carolina, quien le saluda a Ricardo Paracuto en nombre de todo el equipo técnico de producción. Presentando a quien me acompañará en los comentarios, Carlos Vargas, para este... Y ya salen a la cancha los 22 protagonistas, previamente el cuarteto arbitral, encabezado por Alejandro Velázquez, quien toma el instrumento de juego... ¡Soy el pago, pueblo, titulo para todos! ¡No me hagas! El árbitro principal, acá lo que va a ser este compromiso, que se juegan muchas cosas, vemos a Hermanos Colmenales que llega con las esperanzas de sumar de a tres en su casa, para tratar de seguir escalando posiciones. Y acá tenemos el once titular que presenta Hermanos Colmenales, eran César Magallán, Diego Rodríguez y más adelante Jason Mena y Franklin González, el goleador del ciclón azul. Por ahora nos muestran esta gráfica, el 4-4-2, va a ir titular también de Monagas, con Chacín bajo los tres palos, una línea conformada de cuatro linares. Más adelante Robin Bentancur y Fernando Basante, el once que presenta Antonio Franco, que se juega hoy, quizás en la voz de Ricardo Paracuto. Junto a Carlos Vargas en los comentarios, esto es Gol TV Venezuela, el Gol TV Play para toda Latinoamérica y el mundo, con la jornada 26, la Liga Lávino Tinto, palpitando desde ya la emoción. Muy buena incorporación para Monagas y Linares en esta segunda vuelta, el remate al arco, tapó Terán, potente remate de Daniel Linares. Con Vicente allí, rebote pronto, excelente, ¿no? La parábola allí, cómo mide. Linares, el centro de la santa de Linares, llegaba Basante, vino rechazando la defensa del ciclón azul. Rosa Carrión, camiseta número 16, al límite allí. Y el vértice del área pasó Betancur, va el guatemalteco Betancur, con el cuerpo Jendis, el centro de Betancur, nos pudo Basante, le bajó Carrión, le pegó Daniel Linares. Ahí se la deja, el remate, sin dirección, pero ha comenzado a ganar terreno, no, Monagas. Caricote va, Caricote en el área, Caricote. Con César Magallán, a campo abierto, a pura potencia, ahí en extremo, el remate que pega en el horizontal, por poco. De Jason Mena, le quiere pegar Mena. Es bastante alto de Carrión, no pudo Betancur, ahora sí llega Anderson, rechazó de Euse, le queda el rebote nuevamente a Anderson. Acá tenemos, la posible mano, y bueno, no, para mí no es mano. Se va cayendo Jesús Jendis, era lo que reclamaba todo el mundo. Entre hermanos Colmenares y Monagas, en el minuto 25 ya de la etapa inicial, llegó Betancur, libre en el área, Betancur, el centro, tapó Terán, tapó Terán. Después el manotazo de Wisterán, levanta la mirada, excelente, ahí indica dónde va el pase, y ahí le cometen a falta a Luis Terán, ¿no? Cárez, el zurdazo arriba de Jendis, corre Magallán, y va a llegar Magallán, Magallán. Pero mejor aún González, fíjense, la reiteración, el posible gol de hermanos Colmenares. Gira y encara Basante, le pegó Basante. Ya tenemos a campo abierto, le da el espacio, el remate. Pero está Colocho, jugó para Carrión, va Anderson sobre la línea final, el centro. El cabezazo de Basante, que pasó apenas alto por encima de la meta de Terán. Y en este preciso momento, el árbitro. La línea de pase, y de esta manera comienza en los segundos 45 minutos. Le vino a tinto, Magallán, le pegó César. A Magallán, que fue ganando metros, y confianza para sacar este remate que pasó muy cerca del arco que defiende Chacín. Aquí los cinco de la segunda parte, Menna. ¡Gol! 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 gol de Jason Mena para adelantar al 1-1, Boragasero describir esto, la gran diferencia el remate fortísimo de Mena se abre la defensa toda la panorámica lo que nos suponía, lo que nos llevaba lo que nos indicaba el partido era que iba a ser muy cerrado que se iba a estar dando a conocer de esta manera, un tiro libre y de que Carrión a Carrión, en cara Carrión marca Pernilla, le quedó la pelota a Linares el centro de Linares, la baja Basante, le pegó Carrión Tapoterán, Tapoterán nuevamente abajo, Anderson en el área, habilitado Betancourt Tapoterán Tapoterán abajo tras el remate cruzado de Betancourt persiste el peligro, le pegó Daniel Vann gol dice que el azulgrana tiene uno el ciclón azul uno que ya hay emociones bueno, emociones tienen acá acá tenemos la retiración la jugada el enredo total y el remate fortísimo de Navas para llegar a cuatro goles y lo empató Monadas merecedor de este resultado y nada que hacer para Luis Terán el equipo del Monadas que quiere estar en la Copa Sudamericana y el número 10 lo celebra Linares habrá tiros de esquina para Monadas y por poco la falta Linares a tres dedos ahí quedaba el remate de Carrión el manotazo como debe ser hacia un costado como manda el librito Luis Terán evitando el segundo y el vértice del área está Carrión en cara Carrión tocó por el medio para Navas le va a quedar a Anderson hubo mano y es penal penal a favor de Monadas mano en el área y sentencia pena máxima Velázquez habrá ejecución de es de Berni a la mano la tenemos y no clara no hay ninguna discusión acá penal para Monadas y bueno me parece que es Iban Anderson que va a curar o Navas número 10 en medio de esta situación sobrevenida en el corte eléctrico que detuvo el partido y vamos poniendo en contexto primero transcurría el minuto 22 por parte de Ricardo Paracuto todo suyo acomoda Carrión el tigre el número 16 ahora siempre a la izquierda del portero minuto 22 en el cumplimiento del 23 cobró Carrión Tapó Terán Tapó Terán con 20 abajo la gran diferencia acá es que esta tapada de Luis Terán evitando el gol de la ventaja por momentos lo dio a curar Navas pero decidieron por Carrión el gol del equipo en centro de Bolívar González gol ¡Gol! ¡Dino Tinto! El centro, fíjense Cómo se aviva de la marca Se anticipa Bolívar Inteligente Porque intuye el movimiento Pierde la marca, allí González Y totalmente solo González Franklin González, fíjense Allí le gana las espaldas a Iván Anderson Precisamente el panameño El cabezazo formidable de fútbol La esencia, la alegría Sería difícil imaginar este equipo Sin esos dos jugadores Va Michael Ruiz El retroceso peroso Para jugar con su portero Tassini En este momento, el árbitro Alejandro Velásquez Le pone punto final al partido A Ken Marinas Ganó el ciclón azul, dos goles por uno Maragas Franklin González decidió las cosas Al 83 Adelantó Mena Al cuadro local Al minuto 50 Navas empató transitoriamente